Continuamos con más información y es de carácter judicial. Después de las acciones policiales para capturar a los supuestos responsables de la masacre policial de Salcajaque, Saltenango, todo queda en manos ahora del sistema de justicia del país. Este día fueron ligadas a proceso penal las últimas dos personas detenidas vinculadas a este caso. El pasado sábado fueron capturados Alfonso Rash e Israel Pop Cholón, vinculados a la estructura criminal dirigida por el presunto narcotraficante Guayo Cano. Quienes aparentemente realizaron la masacre de los nueve agentes de la Policía Nacional Civil en Salcajaque, Saltenango. Hoy los sindicados fueron trasladados al juzgado B de mayor riesgo para ser escuchados en la audiencia de primera declaración. El juez Miguel Ángel Gálvez decidió ligar a proceso penal a los dos sindicados por el delito de asesinato, robo agravado, asociación ilícita y plagio o secuestro. Actualmente 16 personas guardan prisión por este caso en la cárcel Fraijanes. Según autoridades, tres vinculados más a esa estructura están prófugos de la justicia, entre ellos el presunto líder Guayo Cano.